Hola a todos, bienvenidos a este vídeo de Técnicas Reunidas. La realidad es que Técnicas Reunidas se ve beneficiada de un precio de petróleo y de gas elevado desde una perspectiva histórica y sobre todo porque se esperan inversiones en el sector. A pesar de ello, nosotros mantenemos la cautela y la recomendación en neutral y es que pensamos que es importante monetarizar tres aspectos. En primer lugar, la evolución de sus márgenes y particularmente los márgenes de los nuevos contratos. También la evolución de su caja neta y sobre todo porque es muy importante a la hora de acceder a nuevos contratos. Y por último, su diversificación. Está muy focalizada en petróleo y gas y pensamos que sería oportuno que empiece también a tomar posiciones en el área de las renovables. Por todo ello, mantenemos nuestra recomendación en neutral y situamos el precio objetivo en 10,50 euros por acción. Si quieren obtener más información, pueden leer la nota completa en el broker de Bank Inter. Muchas gracias. Gracias.